Famosos que nacieron bajo el signo de cáncer. Las personas que son del signo cáncer pueden llegar a ser muy ambiciosas, también muy apegados a las artes, pero sobre todo, miren, hoy les vamos a platicar el chismecito de cuáles son las personalidades que son del signo cáncer. Así que iniciamos con toda la información. Cáncer es un signo zodiacal comprendido dentro de los signos de agua. Su carácter suele ser el menos claro ya que puede ser retraído e insociable. Pero también deslumbrante, atractivo y admirado por los demás. A veces es muy soñador, por eso equivoca el mundo real con la utopía que ha construido en su cabeza. Los cáncer también tienen una memoria muy buena y además tienen un talento innato para las artes y las letras notables. Pero eso no es todo, pues también son muy ambiciosos y pueden cambiar sin tanta dificultad de profesión, amistades o cualquier relación. Empecemos con Rosa Amelia Rivera, hermana de Jenny y Lupillo Rivera, quien nació el 3 de julio del año 1981. Tras la pérdida de la gran señora, toda la familia empezó a tener diferentes conflictos sobre la gestión de recursos de las compañías Jenny Rivera Enterprise y Jenny Rivera Fashions. Por eso que decidieron realizar una investigación en contra de Rossi, cosa que obviamente no fue de su agrado. Sin embargo, luego de esto, las empresas pasaron a ser dirigidas por Jackie Rivera, una de las hijas de Jenny. Continuamos con la segunda en la lista y justamente también es perteneciente a la familia Rivera y ya saben de quién estoy hablando. Así es, es de mi chiquis, una de las cantantes mexico-americanas que más ha dado de qué hablar por las declaraciones y polémicas en las que se ha visto envuelta, ya sea por sus romances o por su familia. La primogénita de la intérprete de Querida Sucia también es signo cáncer, pues nació el 26 de junio del año 1985. En su momento, la cantante reveló que quería ser reconocida por su nombre y no por el apellido de su familia. Esto justo por los problemas que tuvo con sus tíos por la herencia que les dejó su mamá a sus hermanos. Quiero que la gente me conozca por chiquis, no nada más por mi apellido, no nada más porque me han escuchado. No quiero que suenen mal, amo a mi familia y respeto todo lo que han logrado, pero quiero hacer mi propio camino. Bueno, yo les dije que tenía el chismecito, ahí está Rosie, ahí está también la chiquis Rivera, ellas dos son cáncer. Pero vamos a ir con más información. No sin antes me gustaría que acá en los comentarios dejen, pues a ver qué signos son ustedes, cuál es su fecha de nacimiento. Voy a estar viendo todo y también si quieren que hagamos un especial de otro signo, lo podemos realizar. Así que no se despeguen porque ahora vamos con más información porque en los Tigres del Norte también hay alguien que es cáncer. Vamos a iniciar. Ahora seguimos con Hernán Hernández, cantante y bajista de la famosa icónica agrupación de los Tigres del Norte. Otro cánceriano que nació el 22 de julio de 1958. Él fue uno de los miembros fundadores de la banda junto a sus hermanos Jorge y Raúl y obviamente también su primo Oscar Lara. Juntos han lanzado más de 750 canciones y además han producido y arreglado la mayoría de los temas del grupo. Otro en la lista es el papá de muchos de nosotros y supongo que ya saben de quién estoy hablando. Ah, no, pues así es. Estamos hablando de Chayán, cantante y actor puertorriqueño. Aparte que es un enorme exponente del fenómeno del artista latino que triunfa en todo el mundo. Y sin duda, un guapo canceriano que nació el 28 de junio de 1968. Cabe mencionar que un estudio realizado por la Universidad Autónoma del MAME confirmó la existencia de una adicción que se desarrolla solamente en las mamas. Incluso pueden hacer a un lado el amor que sienten por sus propios hijos. Ay, 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 así será. A verla las mamis que están viendo esto, cuéntenme si es cierto. Amigos, llegamos al final de este video. El signo cáncer, fíjense que está muy posicionado en el regional mexicano. Si quieren saber más información de este tipo, me dejan aquí en los comentarios sobre todo cuál es su signo favorito. Yo me voy con más, soy Karen Casillas y aquí no más, la mejor.